señores cómo se hace un vehículo que le guste a todas las personas primero que nada tienes que irte a la categoría que está tan de moda hoy en día como son las suvis luego hacer un vehículo que sea bonito y creo que va bastante bien luego tener un gran equipo de seguridad a un precio razonable no estoy diciendo que económico simplemente que haga sentido lo que cuesta por lo que trae y por último cambiarte un estigma de la marca que era complicado vender tus autos porque básicamente tenían varias fallas a lo largo de los años afortunadamente volvo ha cambiado sus diseños ha cambiado su tecnología mejorado y personalmente creo que este es uno de sus mejores ejemplos mi nombre es gabriel salazar esto es autodinámico y hoy con ustedes la nueva volvo xc 60 volvo xc 60 es si no me falla mi educación primaria más que 40 y menos que 90 a lo que me refiero es que este auto se coloca por debajo de el vehículo que inauguró el nuevo lenguaje de diseño y tecnología de volvo la nueva xc 90 y el más reciente lanzamiento en términos de jovis xc 40 xc 60 es entonces la camioneta justamente de en medio aquella que compite contra los grandes alemanes como es de medulo x3 audi q5 y por supuesto mercedes benz glc pero a diferencia de esas opciones alemanas lo que hace xc 60 especial es justo su diseño tecnología y filosofía escandinava desde el exterior podemos ver que mantiene su ideología cuadrada de volvo pero al mismo tiempo dotando los de líneas mucho más fluidas mucho más redondeadas que hacen que este vehículo se siente incluso un tanto futurista y personalmente me gusta mucho que lo que ha hecho volvo es que tomó lo bueno que fue prácticamente todo lo que hizo la xc 90 y lo fue llevando a sus modelos más básicos eso quiere decir que el interior de xc 60 se siente exactamente igual que el de una camioneta más grande tal vez malo para aquellos que probamos los autos porque todos son iguales pero para aquella persona que va a adquirir un vehículo volvo y no quiere ser por la camioneta más grande puede tener todo el nivel de tecnología y calidad en xc 60 prueba de ello es la calidad de materiales de verdad es que este auto se siente muy 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 bien de hecho a donde tú lo toques tiene aluminios en algunas versiones madera plásticos suaves incluso las puertas se sienten plásticos suaves hasta la parte baja cosa que no podemos decir por ejemplo de audi q5 o incluso de bmw x3 y este es un coche que se siente de verdadero lujo pero sin llegar a ser escandaloso sin llegar a ser lujo ostentoso como por ejemplo mercedes benz a veces puede llegar a ser y si bien este interior como mencionó es traído de ls 60 xc 40 de s 90 es de todos modos un interior muy práctico pues al fin y al cabo esta es una camioneta pensada para los ocupantes que van a manejar este auto día con día prueba de ella es la practicidad que tenemos una guantera de un tamaño más que suficiente sobre todo para el segmento premium unas puertas que pasan la prola o taller de agua sin ningún problema tenemos espacios de almacenamiento variados aquí con una manera muy simpática de cubrir no tenemos bote de basura como lo tenemos por ejemplo en el xc 40 sin embargo lo que si hay es una mejor calidad interior en este auto no es que xc 40 sea malo simplemente que estar yo un poco mejor como mencioné este tipo de molduras que parecen como una especie de persianita o algo lo puedes tener en aluminio en madera en diferentes materiales y todo en este auto es especial no con respecto a otros volvos como mencionó pero con respecto a los alemanes por ejemplo está el encendido el encendido del auto me gusta mucho que esta perilla en lugar del típico botón de encendido que tenemos acá en el caso de esto es una perilla que hay que girar para encender los modos de manejo son esta especie de cosa que gira que también es diferente freno de mano es normal la palanquita es normal el volumen todo eso es normal lo que es diferente por ejemplo también es la pantalla esta pantalla de 9 pulgadas que ya hemos visto en varios vehículos de volvo prácticamente todos los nuevos vehículos de volvo es una que me gusta mucho porque no solamente tiene todo lo necesario tenemos usb bluetooth tenemos incluso si bien aparte de aquí adentro radio fm por supuesto en donde puedes sintonizar la del 88 9 todos los sábados a las 3 de la tarde para escuchar autodinámico radio comercial aparte la pantalla es bastante buena y obviamente esto viene complementado con una interfaz que es muy similar a lo que encontramos en cualquier ipad o en cualquier tablet y esto hace que sea fácil operar un sistema tan complejo como éste además que esta pantalla es de gran resolución puedes fácilmente controlar el área acondicionado calefacción en los asientos incluso por ejemplo la cámara de visión periférica me gusta mucho como viene a desplegar acá todo el uso y la interfaz de esto lo hace muy muy fácil pero por supuesto que no es la única pantalla que tenemos porque enfrente del conductor tenemos un clúster de instrumentos totalmente digital de 12 pulgadas me gusta que todas las versiones de x60 en méxico lo incluyen es personalizable por supuesto puedes tener acá navegación puedes tener acá tus medios no es tan personalizable o sea no cambia mucho el diseño y sinceramente no hace más de lo que haría unas agujas tradicionales y me habla por lo visto pero lo que tenemos además de eso es un gero display en la parte de arriba que una vez más minimalista como es todo este auto pero muy útil sobre todo para el tema de las asistentes buscando música y radio búsqueda de música que desea escuchar cancelar afortunadamente contamos con android auto y apple carplay entonces si acaso no puedes con la navegación de los comandos por voz que tiene por favor este vehículo no te preocupes google assistant está aquí para ayudarte y así funciona bastante bien ahora x 60 se verá un poco compacta en su exterior pero la verdad es que en el interior me sorprende el espacio que ofrece porque tenemos un muy buen espacio para rodillas buen espacio para pies buen espacio para cabeza a pesar del techo panorámico en general es 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 un habitáculo muy cómodo para cuatro adultos de buen tamaño no tal vez en el que te puedas poner más cómodo por ejemplo no puedes reclinar los asientos si quieres ir en un viaje largo y descansar un poco más no eso te lo ofrece bmw x3 o no puedes tampoco hacerlos hacia adelante para permitir tener más espacio de carga no o sea no es tampoco el que te dé más flexibilidad pero sin duda alguna es bastante más amplia de lo que esperé si quieres la parte trasera más amplia de esta categoría es a qr de x pero yo creo que la mayoría de la gente va a estar muy contenta sobre todo por las amenidades tenemos por ejemplo salidas de aire acondicionado con su propio control de clima en la parte trasera siendo este un volvo la tradición es que tenemos salidas de aire acondicionado en ambos lados no tenemos cortinitas algunos de sus rivales si lo ofrecen y al menos tenemos una salida de corriente tipo casero junto con una de coche no hay puertas usb pero bueno con esto ya tienes un cargador que puedes colocar fácilmente si quieres llevar aquí a tres personas eso está un poco más complicado porque a diferencia de algunos otros de su competencia por ejemplo audi q5 el piso no es completamente plano lo que quiere decir que en efecto vas a tener que meter acá a un adulto pequeño o un niño hablando de niños puertos isofix por supuesto ese es un volvo la seguridad manda pero si realmente me sorprende que es bastante más espacioso de lo que pensé y la calidad a diferencia de por ejemplo mercedes benz glc se mantiene en la parte trasera aún sí que el lujo también lo reciben los pasajeros y no sólo conductor y copiloto para méxico todas las versiones de x60 cuentan con apertura electrónica del portón trasero pero no todas las versiones cuentan con esta maravilla que es la suspensión neumática esta suspensión no suspensión neumática nos ayuda a bajar el auto en caso de que necesitemos carrer cosas muy pesadas a lo mejor una opción es que simplemente bajas el auto entonces puedes hacer esto dale unos 10 segunditos y ahora baja y luego lo subes volvo baja volvo sube volvo baja volvo sube aunque no seas fan de los simpson seguramente de todos modos tienes que llevar mucho equipaje para comprarte una camioneta de este estilo lo que me gusta es que es una cajuela muy muy práctica primero que nada tenemos este cubre objetos que siempre admiro cuando una marca pone algo más de interés en hacer un cubre objeto es un poco más sofisticado por ejemplo este puedes cerrarlo y quitarlo como cualquier cubre objetos de cualquier marca pero que me gusta es que tiene unos rieles secundarios en la parte de arriba que en lugar de estar haciendo esto puede simplemente levantarlo se quita y es mucho más fácil usarlo sin tener que estar recorriéndolo siempre hasta allá atrás otra cosa que me gusta es que vamos a quitarlo ahora sí para hacerlo más fácil es que a diferencia de algunos rivales en mercedes benz y bmw en volvo 1540 si tenemos una llanta de refacción de tamaño ni siquiera respacios más bien parece que me dio un disco de acetato para ponerle llanta refacción este auto pero tenemos una llanta de refacción y por supuesto el nitro que pueden ver aquí a los lados para que este auto pueda acelerar de 0 a 100 en 1.2 segundos eso por supuesto que es mentira esos son los tanques de aire comprimido justo para la suspensión neumática pero lo que sí es de verdad es que es una cajuela práctica tenemos ganchos iluminación net tomas de corriente de tipo auto el kit por supuesto de primeros auxilios redes y cubro objetos como mencionó es una cajuela muy muy práctica no es la más amplia una vez más de la categoría aquí una red de que se lleva ese título todavía pero en general dentro de su categoría es de las más amplias si contamos que no tiene espacio debajo de el suelo de la cajuela que muchos otros sus rivales si ofrecen pero hay que ese 60 se las cosas muy bien no solamente en el interior en la calidad de materiales para la tecnología lo hace también muy bien en cuestión de manejo en méxico se ofrecen dos motorizaciones el motor de 5 y el motor de 6 y estas motorizaciones son compartidas con prácticamente todos los demás vehículos de volvo no tienen el xc 60 no tiene el xc 40 lo tiene el 15 90 lo tienen también los sedanes que ya no se venden en méxico vicos ruizones y esto quiere decir que la versión básica de este auto tiene un motor de 5 un motor 2 litros 4 cilindros turbo cargado que genera 250 caballos de fuerza lo cual es bueno bastante bueno suficiente para casi todas las personas y me gusta que desde la versión base viene con un will drive para aquel que requiera la atracción especial que necesite un poco más adherencia para situaciones difíciles o simplemente para aquel que le gusta la oportunidad de salir un poco off road pero las dos versiones más equipadas la inscripción y la art design que estamos el día de hoy tienen el motor de 6 el motor de 6 es un motor turbo cargado cuatro cilindros pero que además tiene un súper cargador este súper cargador lo que hace es aminorar el turbo lag y darle bastante más potencia cuantas 320 cabellos de fuerza que tal 320 cabellos de fuerza una camioneta familiar escandinava tuvieras pues como que en un vuelvo potente no pero le pisas tiene potencia bastante potencia y no solamente eso sino que en el manejo me gusta mucho que x60 hace una marcada diferencia en los diferentes tipos de manejo si lo pones en modo eco pues si te retarda mucho el acelerador es más lentita y todo en normal la verdad es que no te falta potencia se siente bien competente pero si la pones en modo dynamic específicamente está la art design que tiene además la suspensión adaptativa se vuelve un vehículo mucho 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 más divertido de manejar y que además hace las cosas necesarias para que de verdad sea un vehículo un poco más deportivo ejemplo se les se siente el peso en el volante se siente mucho más peso y la suspensión si se pone bastante más firme esto nos permite que en curvas no tambale tanto la carrocería pero eso sí acuérdate de desactivarlo cuando llegues a la ciudad porque una vez que entras a la ciudad si se siente la firmeza de la suspensión en modo confort está perfecta es suave es cómoda pero cuando lo pones en modo dynamic si es un tanto incómoda lo bueno es que como digo lo puedes ajustar también otra cosa que trae la versión artisan que tenemos ahora es la suspensión de aire esto nos permite incluso elevar la suspensión cuando estamos en modo off-road a bajas velocidades para pasar por caminos difíciles este entonces rival en deportivismo abmw x3 m 40 y no no para nada la verdad es que las alemanas siguen siendo camionetas más deportivas que manejar pero vuelvo si tiene este balance perfecto entre dar una buena cantidad de dinamismo y mantener el confort pero para mí lo que más distingue este vehículo son justo las lo que les dije las asistencias de manejo y seguridad tenemos por ejemplo un control crucero adaptativo pero además el pilot asist el pilot asist es una asistencia justamente del piloto en este momento estamos dando las curvas solo y bien ahorita me va a decir el auto que ponga las manos sobre el volante pero nos da estas asistencias que nos permiten llevar la velocidad constante en control crucero adaptativo del vehículo que está enfrente de nosotros estemos en carretera o en ciudad particularmente en ciudad me gusta mucho porque cuando estás en embotellamientos tráfico vuelta de ruedas es donde puede el vehículo seguir al auto de enfrente como se los voy a mostrar ahora una de las cosas que más me gusta de los nuevos volvo es eso que sale ahí que es el pilot asist y quiere decir un manejo semi autónomo que funciona en el tráfico y me encanta porque sin tocar el volante sin tocar los pedales sigue al coche de enfrente en el tráfico pero no solamente se trata el pilot asist y todas estas cosas que trae desde la versión base lo que me gusta es que además trae el control crucero adaptativo como mencioné tenemos también un frenado autónomo en caso de emergencia sensores de punto ciego cámara reversa vamos es un volvo es un auto muy seguro y ahí es donde tiene una gran 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 distinción con diferencia de sus rivales alemanas no no es el auto más divertido de manejar no es el más deportivo ese título se lo lleva todavía BMW X3 M40i tal vez no sería el de mejor valor de reventa ese título se lo llevaría Audi Q5 o que hay del lujo percibido y la propuesta en lujo eso todavía creo que lo tiene Mercedes Benz GLC mejor que este vehículo pero Volvo XC60 si es un complemento muy muy bueno entonces XC60 prácticamente suena perfecta y tal vez por eso yo no me la compraría sé que suena ridículo pero tal vez yo 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 así Gabo particularmente buscaría una SUV que fuera más divertida de manejar y ahí es donde está justamente BMW X3 M40i realmente para la mayoría de las personas este va a ser un vehículo excelente tiene todo y lo hace todo bien cosas negativas que le podría comentar tal vez no soy fan y esto no es tanto contra XC60 sino contra todos los Volvos que todos los Volvos se ven iguales ya afortunadamente todos se ven iguales bien con gran calidad y tecnología pero sí el interior está siendo demasiado igual en todos los Volvos otro detalle que tal vez me debería mencionar es que si bien Volvo ha mejorado muchísimo en términos de durabilidad esas leyendas de que Volvo 4Life porque no lo podían vender porque se descomponían ya no es el caso han cambiado mucho y han mejorado mucho pero la industria a veces no llega a esos niveles lo que quiere decir que el valor de reventa de estos vehículos aún está muy bajo comparado contra sus rivales alemanes si no te importa eso vete porque si tú quieres que cuando vendas tu SUV de lujo todavía le saques algo de dinero posiblemente te convenga un alemán y luego está el tema del precio este vehículo si ven en la descripción del video está caro es más de un millón de pesos la versión Inscription y la R-Design que la tenemos hoy cuesta más de un millón de pesos lo justifica debo decir que el equipamiento que trae la suspensión de aire, la suite de seguridad, el motor, la potencia justifica ese millón de pesos pero no tienes muchas más opciones económicas puedes decir bueno me voy por una de ese tamaño pero con menos equipo solo tienes una versión que creo que también lo vale pero sigue estando en ochocientos y tantos mil pesos lo vale el equipamiento y el motor T5 es suficiente para la mayoría de la gente pero si a lo mejor no tiene una gama tan amplia de posibilidades para aquel que quiera menos o más en su SUV como te lo puede ofrecer alguna de sus opciones alemanas una vez más si requieres espacio como mencioné esta Acura RDX si requieres algo de diseño más propositivo y todo tienes Infiniti QX50 vamos tienes demasiadas opciones en mi opinión creo que Volvo XC60 logra ese balance perfecto entre ser un auto suficientemente divertido de manejar para aquellos que lo requieren más que suficientemente lujoso con un diseño que no insulta a nadie que se ve bonito que es de buen gusto y sin duda alguna la suite tecnológica y de seguridad que ofrece Volvo ese es uno de sus puntos fuertes no puedo decir que sea el auto perfecto para todos ustedes no puedo decir que sea su auto favorito pero si puedo decir que dudo mucho que quien se compre uno de estos vehículos se arrepiente de haberse lo comprado XC60 entonces es posiblemente uno de los vehículos más versátiles que hay a la venta actualmente un auto que le va a gustar a prácticamente toda la familia que con seguridad se lo puedes dar a tus hijos con seguridad se lo puedes dar a tu esposo con seguridad se lo puedes dar a tu mamá a tu papá a quien tú quieras y a todos les va a gustar porque no tienen este auto dinámico entonces porque tal vez para mí, para mi opinión personal quiero algo con un poco más de carácter deportivo no es que no lo tenga es un gran coche es un coche que sin duda algunos se lo recomiendo a muchas personas pero en mi opinión sería algo un poco más deportivo y es básicamente la única falla o la única cosa que me detendría de comprar a mi XC60 y que no tengo el dinero por supuesto ustedes que opinan acerca de Volvo XC60 me encantaría saber su opinión en la parte de abajo así como también verlo suscrito a este auto dinámico para que yo pueda seguir haciendo más de estos videos cada semana les recuerdo que nos sigan en redes sociales y nos escuchen en 88.9 Noticias los sábados a las 3 de la tarde mi nombre es Gabo Salazar y yo los veo en el próximo video